Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal BlueHeadStyle De nuevo aquí vídeo hoy Estaba aquí en casa y me ha apetecido grabar un vídeo Así que vamos a empezar Música Bueno pues como os he dicho No me ha apetecido grabar Entonces he buscado en internet Punto recto He buscado en internet un tag para hacer sola Y bueno aparte del de las 25 preguntas que ya hice uno El de las 50 preguntas Bueno hice uno de esos Y entonces pues decía no, eso no Y pero he visto este Que lo ha subido una chica en Wattpad Que me ha parecido, bueno está bien Un tag de preguntas Así que vamos a comenzar La primera pregunta es ¿Duermes con las puertas de tu armario abiertas o cerradas? Yo creo que nadie duerme con las puertas abiertas ¿no? No sé, yo siempre los tengo El armario a no ser que sea, no sé Siempre lo tengo cerrado Rara vez lo tengo abierto a no ser que vaya a coger algo obviamente ¿Tomas el champú y acondicionador de los hoteles? Bueno pues esta pregunta es un tanto Depende ¿Vale? Porque ahora mismo Vosotros me habréis visto ya Habréis visto ya seguro Yo creo El viaje del hotel El viaje que viene próximamente Y si no pues Próximamente Viene el viaje No sé para cuando voy a subir este vídeo la verdad Igual lo habéis visto Igual no lo habéis visto Y pues Son varios días Entonces Aún así tiene que duchar Y no voy a llevar En la maleta Champú No sé qué No sé cuánto Entonces pues sí Pero luego hay veces que dices Un viaje cortito Pues si a lo mejor me llevo mi champú Que no tienes que coger avión ni nada O pues No me da tiempo de ducharme Porque es ir de vuelta O en fin Depende de la situación Pero yo creo que eso básicamente en todo el mundo ¿Te gustan las notas post-it? Pues ni me gustan ni me dejan de gustar Simplemente es una cosa que me da igual Tengo post-its Pero no los uso para ir pegando por zonas Para ir acordando los sitios Sino simplemente apunto algo ahí Y ya está Cuando ya termino Lo tiro y ya está Como por ejemplo Cuando grabo vídeos de mega haul Y he apuntado el precio Pues yo lo que hago es poner Uno Precio tal Dos Precio tal Tal Así Entonces cuando yo voy viendo el vídeo La primera prenda Pues es el número uno obviamente Entonces esa prenda Tiene ese precio Luego lo tiro y ya está Pero no es una cosa que yo uso así Ni nada de especial ¿Cortas cupones y luego los usas? Pues sí Yo creo que la mayoría de las personas lo hacemos Porque Si por ejemplo usas No sé Una pasta de dientes Imaginaos Oral B Que a lo mejor vale Tres euros Pongamosle Y en el cupón Te vale dos euros O dos euros cincuenta Pues te ahorras dinero Entonces pues Pues sí Y digo Pasta ahora el B Porque suele ser ese tipo de cosas Suele ser pasta Champú Eh Eh Tipo Higiene íntima de la mujer Como compréis Esos tampones Demás También suele ser Eh Suavizantes Para la ropa Entonces suele ser ese tipo de cosas Por supuesto El ejemplo De los pasamientos Preferiría ser atacado Por un oso O por un enjambre de abejas A ver No sé Porque por una parte El enjambre No me sale la palabra De abejas Enjambre de abejas Me picaría Pues yo lo tengo ahorrizado Y yo lo quiero liso Que es en mi caso Pues eso pasa igual Me gustan las pecas Me encantan las pecas Es más Alguna vez me he hecho pecas Para maquilladas y eso Pero no tengo la gran suerte De tener pecas Siempre sonríes Para las fotos Pues depende Aquí también volvemos Al depende Uy, sorry Depende del tipo de foto Pues es una foto intensa Si estoy sonriendo En plan Sonrisa Profiden Profiden Como yo digo En plan Cachondeo O Medio sonrisa Es que depende de la foto Porque hay veces Que me pongo con mis maneras O así Y hay fotos que sonríen Y no sé Es un poco Depende ¿Alguna vez contaste tus pasos Al caminar? No La verdad Que Que yo recuerde No he contado A no ser Pues Lo típico Que tiene por ejemplo El iPhone Que Has caminado tanto Y has hecho tantos pasos Que luego no es realmente Pero lo miras por curiosidad No por Por lo menos yo No cuento los pasos ¿Bailas aunque no haya música sonando? Pues sí Yo me tiro el día cantando Y el día bailando Aunque sea haciendo la tonta Pero me gusta mucho la música Me gusta mucho bailar Aunque sea como digo Haciendo la tonta Es más Hay un cachondeo de todo en casa Porque hay un paso que hago en plan broma Y mis padres y mi hermana se hacen un montón No es el paso más bonito Y mejor hecho Y mejor escutado Nada Es un paso de mierda Pero se hace en plan coña Y en fin Bailo pues sí Bailo en cualquier momento del día Sin música Con música Muerdes tus lápices Depende por la temporada Hay temporadas en las que no mordía Además Es una cosa que me da bastante rabia Lo tengo que reconocer Pero hay temporadas Que a lo mejor estoy un poco más nerviosa Por lo que sea Y muerdo Pero rara vez Rara vez Muerdo mis lápices Polígrafos Y demás Pero como os digo Hay veces que Pues estás más nerviosa de lo normal Por lo que sea Y pues Pues sí que muerdo El El lápiz Pero No es una cosa caga de normal ¿De qué tamaño es tu cama? Pues mi cama Es una cama De 1,90 Individual Normalita Además vosotros estáis sobre ella Ahora mismo en este instante Como digo Una cama normalita Nada del otro mundo Para mí sola Porque sé que hay países O sitios en los que se estila Por ejemplo Camas De 2 O A lo mejor De 1,20 Creo que es la medida Que no llega a ser ni de matrimonio Pero en individual Es una medida ahí rara O Bueno Que Hay países en los que se estila Pues Una persona que Vive con sus padres y demás Tener ese tipo de cama Desde siempre Pero aquí en España Por ejemplo No Aquí en España es una cama individual De 1,90 Y es lo que hay Y yo vivo maravillosamente ¿Cuál es tu canción de la semana? Pues yo creo que sería Who's Loving You De Aurin Tiene mucho tiempo la canción ya Pero me ha dado Esta última semana Por escucharla Es una canción que está súper chula Os dejaré por aquí Aquí, aquí Aquí Os dejaré el nombre O sea O sea La foto de la portada Del single y demás Que es Aurin Con Anastasia La cantante Anastasia Así que bueno Pues está muy chula Os recomiendo Que vayáis a escucharla Está bien que los chicos Lleven rosa Eso es en opinión Supongo Pues Es que no entiendo Realmente El porqué De esta pregunta Realmente Porque los chicos Pueden llevar Lo que les dé la gana Igual que las chicas Podemos llevar Lo que nos dé la gana Me parece un poco feo El clasificar Rosa para chicas Azul para chicos A todo el mundo Le puede gustar el rosa A todo el mundo Le puede gustar el azul Yo tenía un Un amigo Le gustaba el rosa Y No era Gay Ni nada O sea Aquí te quiero decir Que mucha gente relaciona Que a un chico le guste el rosa Con que sea gay Y no tiene nada que ver A cada chico le puede gustar El rosa El morado Lo que le dé la gana Es un color No es nada del otro mundo Es como niñas Muñecas Niños coches Pues no A cada uno le gusta Lo que le tenga que gustar Y punto Y por eso no quiere decir Que va a salir gay Lesbiana Ni lo que sea Que a uno saldrá Como tenga que salir Y punto Eso es lo que le metáis A la cabeza A los niños Y ya está Si a vosotros son niños Y decís No juegues con las muñecas Que eso es de chica Pues él relacionará Que eso es de chica Pero si tú Desde bien pequeño Le dices ¿Quieres una muñeca? Pues toma una muñeca Pues no lo relacionará Como tal Es la educación Que queremos tenerle Darle a nuestros hijos A los niños Y creo que hay que tener Mucho cuidado Con temas como estos Porque Son el futuro Entonces Hay que Intentar siempre Evolucionar No ir hacia atrás Y de esa manera Si le enseñamos esas cosas Seguimos con lo mismo Es ir hacia atrás No evolucionar ¿Aún ves dibujos animados? Yes O sea, sí Y lo veo Bien Ilícito Quien no lo haga Y quien lo haga Porque yo no Me encanta Ladybug Veo Ladybug O sea Y no me O sea, no es que me ponga A ver lo de Ay, voy a ver un capítulo De Ladybug Pero que alguna vez No tengo nada que hacer Enciende la tele Y me pongo Disney Channel O sea, que quiero deciros Que me da igual O veo todas las películas O veo todas las películas de Disney Dibujos y no dibujos Me da igual Entonces Pues esto también Volvemos a lo mismo Depende de la educación Ver dibujos no significa Ser un crío Porque los Simpsons Son dibujos de adultos Que lo vean los niños Ya es otra cosa Pero son dibujos de adultos Porque tienen contenido Para adultos Y ya está Así que Solamente con Ver los Simpsons Ya sería un sí Pues de Scout Pues no Yo, para empezar En mi época de niña Que no hace tanto Pero en mi época de niña Lo de los Scouts Yo creo que ni se estiraba Y ahora sí que es verdad Que sé que hay Grupitos de Scout Que no es lo mismo Que en, por ejemplo Zona América Que no tiene nada que ver Que a lo mejor No es igual Igual que te lo ponen En las películas Pero yo creo que Se parecerá bastante Aquí en España No, aquí no tiene nada que ver No van con uniforme Ni nada de eso Pero sé que se está empezando A llevar el tema Scout Lo mejor que puedes comer Para desayunar Yo, por ejemplo Sé que no desayuno Para nada bien Porque sé que el desayuno Es la comida más importante del día Que es la que vas a llevar Durante todo el día Yo me tomo un vaso de leche Sin azúcar Sin café Sin café Sin nada Leche Ya está Ni la caliento Fría Como fue en esta de la nevera Y sé que hago mal Pero sí que es verdad Que sí que pues Quiero tomar una pizza de fruta O un pan tostadito En fin Que hay que envelarse un poquito más Pero yo lo hago fatal ¿A qué hora te acuestas habitualmente? Pues habitualmente Ronda entre 3 horas 12, 1 y 2 Ronda entre 3 horas Porque hay veces que Pues he madrugado a lo mejor Y entonces a las 12 12 y algo Pues ya me voy a dormir Pero si no he madrugado Pues a lo mejor Me acuesto a las 2 Incluso 3 de la mañana Que no le he incurrido Pero otra vez Pero igual a lo mejor Ni he madrugado ni nada Pero a la 1 Pues ya me ha dado 2 años Y me voy a dormir Sobre esas 3 horitas ¿Cuando eras niña ¿De qué te disfrazaste para Halloween? Pues no era niña niña Porque aquí lo de Halloween Aunque sea una tradición Extraída de España Llevada a América Y ahora vuelta a España Porque no lo sabía nadie Y yo me enteré hace poquito Pero es una tradición Realmente española Viene de España Bueno Lo que pasa es que se Americanizó Y luego de ahí La han traído para acá otra vez Porque aquí se dejó de hacer Y Pues que yo recuerde Una vez Una edad bruja Era negro Con toques en morado Así a torceo pelados Que recuerde Luego otro año fue este Este me encantaba Y me empeñé Hasta que mi madre No me lo compré No paré Era De Reina vampiresa Algo así era Era como la reina La que mandan De los vampiros Vampiresa Era muy bonito Era así como Encorsetado No era encorsetado Literal no Pero era así como Muy Una raja en la pierna No sé como diréis Raja La abertura Que suelen haber Las piernas De los vestidos De los vestidos Era una abertura Luego llegaba Me parece que aquí Las mangas en pico Aquí llevan un escote Sin corazón O sea era muy bonito Cosas como son Un disfraz bonito Y que recuerde ese Y ya no recuerda Así ninguno ¿Qué animal eres En el horóscopo chino? Soy la rata Un ratón El rato o ratón Creo que es rata Del 96 Rata Es telenovelas Oh Dios Si veo telenovelas Me encantan las telenovelas En este momento Estoy volviendo A mi infancia No la vi en su momento Me pegó muy fuerte El tema Diva Divina Y todo eso Era Atrever a soñar Que era la versión Mexicana De Patito Feo La serie Argentina Y pues me pegó fuerte Para que os lo voy a negar Porque anteriormente Me había pegado muy fuerte Rebelde Pero como era más pequeña Pues la que me fui consciente Fue Atrever a soñar Y como digo Me pegó muy fuerte Y pues hace poco Tres semanas a lo mejor Hablando con mi hermana Y dije Ay Atrever a soñar Tal no sé qué La volvería a ver Y me puse a investigar Y la he encontrado Y la estoy viendo Y pues me encanta Que queréis que os diga A lo mejor cuando veáis Esto ya lo he terminado A lo mejor no No creo Porque tiene unos Cientos y pico capítulos Casi 300 Como digo Me marcó muchísimo No me acuerdo De canciones De cosas Chorradas Que soltaba Pero es por eso Porque como os digo Me marcó muchísimo También acabo de ver Amor real Esa novela Fue la primera novela Que recuerdo Haber visto Conscientemente Es decir Era muy pequeña Amor real Creo que es de 2002 Yo soy del 96 Echar cuentas 2002 2002 Por ahí Ronda la novela Una novela Que tuvo muchísimo éxito Es así tipo Vestidos largos De la época de Sisi En Pérate Para que os situéis Y Es muy bonita Y Pues es la que Es corta Y están juntos Casi toda la novela Y es la que os digo Que os recuerdo Porque Creo que tenía 4 o 5 años Y me acuerdo De cosas Me acordaba De cosas De la novela Hace un par de años La volví a ver Y Mi hermana y yo Vamos a verla otra vez Y nos la pusimos a ver Las dos juntas Porque nunca Habíamos visto juntas Bueno realmente No habíamos visto nada así Juntas Y decimos verlas juntas Y bueno pues Esa es la última Que he visto Y próxima Eh Anteriormente Vi El Estoy viendo Estoy rememorando Más que viendo nuevas Nuevas Tengo para ver modas Pero Estoy rememorando Anteriormente vi El zorra La espada Y la rosa Que Esa fue la primera novela Que me vi Entera Además me trae Muy buenos recuerdos Porque esa novela Le encantaba a mi abuelo Porque mi abuelo Venía todos los días A casa Y me decía Y me poníamos los dos A verla Y fue la primera novela Oficial Que me vi Entera Que me gustó Y entonces pues es como Tengo un vínculo especial Y Ahora Después de Ver a tres de te soñan Me voy a poner a ver Las ondas no van al cielo Que también fue una de las novelas Que más vi Como el zorro ¿No? Vi entera Y que viví mucho Así que pues Quiero Quiero volver a verla Porque como digo Hace muchos años ya Y pues Parece que no Que aunque te acuerdes de cosas Hay cosas que Pues que no me acuerdo Entonces quiero volver a verla Y luego ya pues Veré otras que tengo para ver Nuevas que no he visto ¿Has usado algún arma? Pues no No he visto No he usado ningún arma Si usado Si coger un cuchillo Se considera arma Pues eso Pero no Ni quiero Ni veo bien Que se usen armas A no ser que sea Estrictamente necesario Como un policía O un militar Etc Etc No comparto Que una persona Tenga en su caso Un arma Sinceramente Primer concierto Entremos en drama La chica Que lo estoy leyendo Las preguntas Pone Primer concierto Tenía entradas para el concierto De Selena Gomez Pero canceló el tour Y me suicidó A mí me pasó lo mismo Bueno Olvidando el tema Primer concierto Fue Concierto En Murcia En No me acuerdo Creo que fue Molina En Murcia Fue muy Mi primer concierto Con Aure Principalmente iba a ser En un alicante Pero cancelaron Porque era una sala Y no podían entrar menores Yo incluida Entonces pues al final Lo cancelaron No sé qué Y porque Como me vaya a quedar Sin concierto Empezamos Mi mamá Y yo Por favor Papá Llévanos Y nos llegó Al concierto Este Fue mi primer concierto Aunque anteriormente Iba a ser Una operación Triunfo Pero También se canceló ¿Cantas en la ducha? Pues sí Rara persona No canta en la ducha ¿Quién no canta en la ducha? Además Me meto Mi música Y todo No os penséis Que No, no Yo cubo en todo De niña Que quería ser De mayor Aquí pone grande Pero de mayor Pues realmente Siempre he dicho Que peluquera Desde bien pequeña Decía que iba a tener Una peluquería Creo que eran de cinco plantas La de mujer La de niña La de hombre La de perros Y la de estética Creo que era Algo así era Decía eso Siempre he dicho peluquera Y eso Eso son ¿Es de los fantasmas? Pues no La verdad No ¿Usas pantunflas? ¿Zapatillas por casa? Sí Pero son muy blanditas Y son como si fueras descalza Una vez has llegado de felicidad Muchísimas veces Que me venga así a mente ahora Cuando conseguí las entradas Por ejemplo De Justin Bieber De Serena Gómez De los Faisé con los Summer Y bueno Obviamente Pues he llegado de felicidad Pues con momentos En familia Y cosas por el estilo Así que sí ¿Has estado enamorada? A ver Me han gustado chicos y demás Pero que es enamorada Enamorada No ¿Qué o café? Pues ninguna de las dos cosas Yo puse el agua O la leche sola ¿Puedes aguantar la respiración Sin taparte la nariz? Sí Además Hay un vídeo Con mi sobrino primo Que es sobrino primo En el que aguanto un tiempo Sin taparme la nariz La respiración Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Como siempre Os recuerdo que en WhatsApp Te escribo historias nuevas Activa la campanita Que luego mi hermana Me riña Porque no lo digo Y nos vemos la semana que viene Aquí siempre vídeos Bye Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.